Putin. Rusia ha soportado una presión sin precedentes de sanciones. Rusia logró resistir la presión de las sanciones de Occidente, que han llegado a ser el mayor desafío para su economía en los últimos tiempos, declaró el presidente, Vladimir Putin. El principal factor negativo para la economía rusa ha sido la presión de las sanciones de Occidente. Rusia ha resistido el intento de los países occidentales de utilizar las sanciones para colapsar el sistema bancario y la escasez de bienes ha fracasado, añadió el presidente. Es obvio que últimamente el principal factor negativo para la economía rusa ha sido otra presión de sanciones de países occidentales que buscaban socavar rápidamente la situación económica y financiera de nuestro país, provocar pánico en los mercados, un colapso del sistema bancario y una escasez masiva de productos en las tiendas, dijo Putin en una reunión dedicada a los temas económicos y sociales. Subrayó que, sin embargo, ya se puede decir con seguridad que esta política hacia Rusia ha fracasado. Al mismo tiempo, el líder ruso destacó que las sanciones tienen efecto negativo para los iniciadores, provocando el aumento de la inflación y el desempleo, deterioro de la dinámica económica en Estados Unidos y los países europeos. Las restricciones económicas, continuó Putin, también derivaron en el empeoramiento del nivel de vida y devaluación de los ahorros de los ciudadanos europeos. El líder ruso también subrayó la necesidad de acelerar la transición a los pagos en rublos y monedas nacionales de los países asociados en el comercio exterior, dadas las dificultades para la logística de las entregas de exportación e importación y obstáculos para realizar los pagos creados por las sanciones. Asimismo, el mandatario ruso consideró que es necesario apoyar a la población de Rusia en condiciones de inflación elevada. En términos anuales, la inflación el 8 de abril fue del 17,5%. Llamó la atención del gobierno, del Banco Central, sabemos muy bien que son índices muy altos, hay que apoyar a nuestros ciudadanos, ayudarles a hacer frente a la inflación, agregó Putin. El mandatario recordó que durante el último mes y medio los precios en Rusia han aumentado un 9,4% pero ahora la inflación se está estabilizando. Me gustaría pedir al Banco Central y al gobierno que informen detalladamente de cómo ven la futura evolución de la economía nacional, qué medidas deben tomarse para evitar un posible desarrollo negativo de la situación, para no permitir el deterioro de la situación de las empresas y ciudadanos rusos, subrayó Putin. Según una encuesta de analistas, realizada por el Banco Central a inicios de marzo, la inflación anual en Rusia en 2022 alcanzará el 20%, mientras que en 2023 será del 8% y en 2024, del 4,8%. El Servicio de Estadísticas Ruso, Rostat, indicó que la inflación en Rusia pasó del 1,17% en febrero al 7,61% en marzo, el crecimiento más elevado desde enero de 1999 cuando este indicador ascendió al 8,38%. Varios países occidentales activaron sanciones individuales y sectoriales contra Rusia después de que el presidente Vladimir Putin firmara el 21 de febrero los decretos sobre el reconocimiento de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y tres días más tarde se anunciara el lanzamiento de una operación militar especial en Ucrania. Estados Unidos acusa a China de repetir como loros la propaganda del Kremlin y amenaza con consecuencias si Pekín ayuda a Rusia a evadir las sanciones. La República Popular China va a tomar sus propias decisiones sobre si todo lo que ha pretendido representar en el sistema internacional durante las últimas décadas, incluido el énfasis en la soberanía estatal y la viabilidad de las fronteras, fue simplemente un espectáculo, señaló el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, criticó este lunes la postura de China cerca del conflicto ruso-ucraniano y advirtió que Washington tomará medidas contra el gigante asiático si este su ministra ayuda a Rusia. No sólo no hemos visto a la República Popular China condenar, como deberían hacer todos los países del mundo, las acciones que actualmente Rusia está desarrollando contra los ucranianos, contra el pueblo ucraniano, en realidad hemos escuchado a altos funcionarios de la República Popular China repitiendo como loros alguna de la peor y más peligrosa propaganda que emana y ha emanado del Kremlin, afirmó el vocero durante una rueda de prensa. Asimismo, Price señaló que de la postura de Pekín sobre el conflicto depende su credibilidad internacional. La República Popular China va a tomar sus propias decisiones sobre si todo lo que ha pretendido representar en el sistema internacional durante las últimas décadas, incluido el énfasis en la soberanía estatal y la viabilidad de las fronteras, fue simplemente un espectáculo, dijo, informando que Estados Unidos y sus aliados vigilan el nivel de ayuda del gigante asiático al Kremlin. Por supuesto, si la República Popular China proporcionara armas, suministros, buscará ayudar a Rusia a evadir las sanciones, eso tendría graves consecuencias, no sólo de nuestra parte, sino también de parte de nuestros aliados y socios. Al mismo tiempo, Price comunicó que, de momento, Washington no ha registrado ningún envío de armas ni de suministros de China a Rusia. Neutralidad disputada. Pekín mantiene neutralidad desde el inicio de la operación militar rusa en Ucrania y ha criticado repetidamente la política de Occidente acerca del conflicto. Así, el 6 de abril, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Zhao Lijian, declaró que Estados Unidos tenía que dejar de echar más leña al fuego con sus sanciones y acciones coercitivas contra Moscú. El pasado martes, Zhao afirmó que los movimientos de la OTAN, liderada por Estados Unidos, aumentaron la tensión entre Rusia y Ucrania hasta el punto de ruptura. Asimismo, citó un sondeo de opinión pública chino, según el cual más del 89% de los participantes coincidieron en que el país norteamericano utiliza la crisis para reforzar su posición hegemónica e intimidar, mientras que sólo el 5,6% consideraron imparcial y justa la postura de Washington. El pasado martes, el director de la CIA, William Burns, caracterizó a la China de Xi Jinping como un socio silencioso de la agresión de Putin. Asimismo, previo que las ambiciones de Pekín lo convierten en el desafío geopolítico más importante del siglo XXI. El mismo día, Zhao condenó las críticas y sospechas infundadas dirigidas a su país con motivo del conflicto en Ucrania, y calificó de completamente inaceptable cualquier intento de presión o amenazas. El tiempo mostrará que la postura de China está al lado correcto de la historia, afirmó. Gracias por ver el video.